Bueno, saludos amigos de Virtualizate, continúo acá en Tiger Direct en San Juan, Puerto Rico y hoy voy a hablarles de un equipo que es bien interesante, me encanta y para aquellos que me han preguntado por ejemplo sobre el Chromecast, el Roku que quieren ver películas, quieren ver cosas en su televisor pero ¿qué sucede? Muchos de ustedes no tienen un Wi-Fi en su casa ¿y qué pasa si tú tienes tu teléfono, tu smartphone y quieres ver una película o quieres ver algo en tu televisor? Entonces existe esto que está aquí, se llama Screen Bean Mini 2 he tenido la oportunidad de utilizarlo en varias ocasiones de hecho tengo uno que lo uso para mis presentaciones porque esta pieza que ustedes ven aquí es un éxito es un pequeño stick que está aquí en el cual... ¿esto no se puede abrir? Tengo aquí al gerente, pasa por aquí Javier quiero que saluden Javier, hombre que está aquí cuando usted venga aquí a Tiger Direct Ustedes preguntan por David, también tengo a Chopper por ahí, Dr. Chopper Chopper, vente para acá, salúdame, lo que abrimos esto lo importante de este equipo es Dr. Chopper Un saludo, saludo, viene a ver que lo pague no, 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 es tremendo, yo lo tengo, tremendo equipo eso exclusivo de Tiger Direct y lo bueno es que logra resolver el issue de que si usted no tiene un wifi en su casa y quiere ver por ejemplo Netflix, pues puede verlo este es el equipo que ustedes ven aquí mira lo que está aquí y voy a explicarle ahora cómo lo configuro y cómo funciona ahora mismo este televisor lo tiene ya conectado yo tengo aquí por ejemplo el nuevo Note 5 así que gracias a la gente de Samsung también la gente de Claro por hacerme llegar el Note 5 y yo voy a activar una opción que tiene estos teléfonos que se llama Screen Mirroring eso que ustedes ven ahí siento decirle a la gente que tiene iPhone que no tiene esa opción así que este Screen Beam solamente va a funcionar exclusivamente con teléfonos Android que sean compatibles con la tecnología MireCast tan pronto yo le doy aquí esta opción de hecho ahí lo apague, voy a hacerlo desde cero vamos a conectarlo otra vez voy aquí a Screen Mirroring se va a conectar, aquí usted va a ver en este caso le dice aquí el número de modelo que está conectado ahí se está conectando, bueno, perfecto ahí se está conectando, ahí se conectó el teléfono y algo de las funciones que me hablan los muchachos aquí que también a mí me gusta mucho es la cámara cuando usted activa la cámara, mire lo que pasa usted puede activar la cámara mira ahí están los muchachos ahí está Chopper lo ven allá en el televisor, míralo aquí perdona, ahí está los muchachos ahí tienes la cámara, si activas la cámara en este caso de selfie ahí tienes la cámara también y te sirve eso eso para los karaoke es un palo ahí karaoke, uh, uh, uh los karaoke, pero lo más importante aquellos que están viendo Netflix cuando tienes un televisor o tienes un stick como puede ser en este caso digamos Chromecast necesitas tener el Wi-Fi configurado aquí no, aquí por ejemplo digamos que quieres ver una de estas series digamos que quieres ver, mira en este caso el patrón ok, así que ok, me está diciendo que en mi caso mi Netflix solamente lo puedo ver a través de Wi-Fi y por eso no me está permitiendo hacerlo pero vamos a hacer aquí el Settings vamos a decir que sea también a través de y vamos a darle Play aquí ahora le quite la opción de Netflix que solamente será Wi-Fi y ahí en este momento pues yo estoy viendo mi Netflix directamente al televisor sin necesidad de tener que tener ninguna otra cosa que no sea el Internet del teléfono eso es bien importante ok, también puedo de hecho si quiero mostrar algún app en específico abro el teléfono y si quiero mostrar un app pues también lo puedo tener ahí la galería de fotos por ejemplo vamos a ir aquí aquí yo tengo los videos que tomamos ahorita ok si quiero ver en este caso fue una foto que tomamos en el morro ok que estuvimos ahí recientemente y usted puede todo esto inalámbricamente de su teléfono así que este es el equipo se llama ScreenBeam Mini 2 aquí está como en 51 51 dólares con 99 centavos así que es excelente compra así que yo lo recomiendo si usted tiene esa necesidad pase por aquí por TigerDirect y gracias a la gente TigerDirect y recuerde siempre estar conectado con nosotros en virtualizate.net y a través de nuestras redes sociales nos vemos gente ¿Cómo se va a ver? no no en el momento Gracias.